Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo, nuevo, nuevo vídeo, el cual es de palabras detonantes hacia mucho tiempo que no hacíamos uno de estos vídeos, así que esperamos que os guste y muchas gracias a todos los nuevos suscriptores del canal, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tacko, tacko, 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 tacko! ¡Tru cha! trucha ¿Alguien quiere un plátano? ¿Un plátano? ¿Alguien quiere una buena banana? Un buen plátano Chocolate, 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 chocolate Chocolaté, 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 chocolaté 3, 3, 3... Cacatúa, 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 cacatúa Cacatúa, si habéis llegado hasta aquí sois unos campeones si, 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 si si, 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 si No, no, no. Patatum, patatum, patatum